Que yo te espero prima mía, que el vituente no te espera, que yo te hago novia mía. Que el vituente no te espera, que yo te hago novia mía. Cuando se duerma la luna y se despierte en los huentes, cuando se rompa el compás, y ese gitano moreno la tiene que deshonrar. Cuando se duerma la luna y se despierte en los huentes, cuando se duerma la luna, que yo te espero primavera. Como temblaba la luna, La refiega de gitano La refiega de gitano Como temblaba la luna La refiega de gitano Como temblaba la luna La refiega de gitano La refiega de gitano Por la hombra de esa niña Cruzaron primos hermanos Por la hombra de esa niña Cruzaron primos hermanos Cuando se duerma la luna Y se despierten los huelpes Cuando se rompa el compás Y ese gitano poder no La tiene que deshonrar Por las veredas de carne Van hablando la navar Que van hablando la navar Con las veredas de carne Que van hablando la navar Con las veredas de carne Van hablando la navar Van hablando la navar Y a la puerta de la noche Y se va llamando la venganza Y a la puerta de la noche Va llamando la venganza Cuando se duerma la luna Y se despierten los huelpes Cuando se rompa el compás Y ese gitano por ahí No la tiene que deshonrar ¡Ey! ¡Ey! ¡Guertame más viol слово! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!